y ah 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 Ahora vamos a hacer un poco más de la música Así que vamos a seguir bailando Ahora vamos a hacer un poco más musical Ahora pues Y se le va a hacer un poco más musical Y así que abran a su parecita Vamos a ver quién se llama Vamos a hacer un poco de la música Así que abran a su parecita Y vamos a bailar Todos los artistas Ahora pues vamos a ver Vamos a hacer un poco de la música Vamos a hacer un poco más ¡Gracias! 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 ¿Dónde se ve que estaba? ¿Dónde se ve que estaba?